Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Muchas veces sucede que tenemos nuestro terminal móvil, por ejemplo un Xiaomi Redmi 9, 10 u 11, y entonces tú colocas tu SIM card o tu chip que te da la compañía a la cual te presta tu servicio, pero ves de que no tiene señal el chip o no registra ninguna barra de señal. Entonces normalmente uno puede pensar de que la compañía le ha cancelado a uno el servicio o está pasando algo con tu servicio. Entonces los teléfonos, en el caso de los teléfonos Xiaomi con MIUI, MIUI 2 en adelante, tienen funciones secretas que te ayudan a ver si realmente es la compañía la que tiene el problema con tu servicio o es el chip o SIM card que está dañada. Esa es la pregunta, ¿estará dañada mi SIM card? Bueno, cuando está dañada es necesario reemplazarla, pero tú te puedes dar cuenta con tu teléfono Xiaomi en las funciones de la versión de MIUI. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a entrar a configuraciones, ya estando en configuraciones, entonces vas a ir aquí donde dice acerca del teléfono, luego vas donde dice todas las especificaciones, entonces aquí es donde vas a encontrar las funciones secretas que tiene Xiaomi en sus terminales móviles para poder probar cada componente y en este caso probar el componente en específico que es la SIM card, donde está ese circuito que lee ese chip. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ir donde dice versión del kernel, tocas varias veces hasta que ya el C y T se active, o sea, aquí esta interfaz te va a permitir probar diferentes componentes de tu teléfono, pero nos vamos a centrar en SIM card, que es el punto número 2. Tocas el punto número 2 que es SIM card, entonces te tiene que aparecer de esta forma, que quiere decir de que está funcionando correctamente. Si entonces apareciera, por ejemplo, file, o sea, está fallando, o no está la SIM card, o está en rojo, no está la SIM card, hay un fallo, pero si aparece de esta forma, tu SIM card está bien, tu teléfono está bien, ya el problema, entonces ya viene a ser entonces con tu compañía que te preste el servicio. Entonces, de esa forma, tú vas descartando problemas y soluciones con tu hardware, sin necesidad de ir al extremo. Entonces, de esta forma lo haces. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba, y compartir este video con amigos y familiares. RSC.